Eres muy rebelde porque te falló el amor Cuando más bonita te sentías tú Otra me engañó con su bajeza y su ambición Si tú me perdonas también yo Ángel rebelde, vuelve a tu camino Baja de esa nube porque yo soy tu destino Olvídalo todo porque no fue una traición Solo fue un juguete de la vanidad Otra me engañó con su bajeza y ambición Si tú me perdonas también yo Ángel rebelde, corazón herido Andas por el mundo como pájaro sin nido Ángel rebelde, ángel salvaje Deja tu recuerdo para empezar un nuevo viaje Ángel rebelde, tu tierra y tu cielo Eres la ternura y yo soy El consuelo Entrégate, Cristal No vas a poder seguir burlándote de la policía Tarde o temprano te van a atrapar ¿Tienes miedo? Pues sí, ten miedo Miedo no, terror Porque antes de desaparecer para siempre Voy a matarte a ti y a Raúl Estás loca Solamente una persona completamente desequilibrada Puede cometer tantos crímenes con tanta sangre fría Estúpida Me importa muy poco lo que pienses de mí Es bueno que sepas que tus horas están contadas Y las de Raúl también Pues mataré a los dos como maté a Ernesto Pues ya ves que no pudiste matar al licenciado Serrano A pesar de que le diste dos tiros Uno que se me haya escapado no ensucia mi récord criminal Te puedo jurar que ni tú ni Raúl se me van a escapar Me arrepiento tanto de todo el daño que hice Pero por favor, Elena No permitas que Cristal me mace No, 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 no No pienses en eso Ahora siento que está dispuesta a todo Ahora sí la creo capaz de acabar conmigo No tengas miedo Yo te protegeré, te lo juro Cristal es un monstruo Yo creé un monstruo de maldad Sin sentimientos Capaz de las peores atrocinados Qué tarde, mamá Qué tarde lo comprendes Sí, muy tarde, muy tarde Y también comprendo que hice muchas cosas malas a lo largo de mi vida Menos mal que lo reconoces, ¿sabes? Quise criar a Cristal a mi imagen y semejanza Una mujer fuerte, orgullosa, poderosa Pero se me fue de las manos, se me fue Salió tan traidora como las víboras Fue capaz de mandar a su propia hermana a la cárcel injustamente Tú sabes que eso es imperdonable Y ahora ¿Quiere matar a mí? Eso no pasará Eso no pasará, mamá Tranquilízate Y no va a pasar porque ni siquiera se va a poder acercar a ti Te lo prometo, tranquila, mamá Tengo miedo, mucho miedo Mucho ¿Eres feliz? La más feliz de las mujeres Me parece mentira que estemos aquí juntos Después de todo lo que hemos pasado Siempre has estado conmigo Aun cuando estaba en la cárcel sin esperanzas de salir ¿Tú eres feliz? Claro que soy feliz Soy feliz amándote como siempre desee ¿En qué piensas? ¿Quieres darle un hermanito a Lisette? ¿De verdad quieres volver a ser madre? ¿Qué te sorprende? Bueno, Lisette está grande Está entrando a la adolescencia Pensé que no querías tener más hijos Claro que quiero Además te quiero hacer papá a ti Que tanto te lo mereces Te digo algo Me gustaría que fuera varoncito Para que se parezca a ti No puedo creer que la araña esté muerta Muchas veces recuerdo los días Cuando todos trabajábamos juntos en la agencia No, y lo peor es que su muerte debe haber sido horrorosa ¿Te imaginas estar atado y ver que un tren viene hacia ti? Ayer vi las noticias y la policía encontró su cuerpo todo destrozado Tengo entendido que Patricia había inventado algo sobre un embarazo Sí Ella inventó esa mentira para separar a dos personas que se aman Y ella Bueno Ella detestaba a la mujer ¿Y tú conoces a los afectados por esa mentira de Patricia? Sí Entonces deberías de encontrarlos Y aclararles la verdad Bueno, es que Fui yo el que consiguió el certificado falso de embarazo Entonces deberías de buscar a esa pareja Y aclararles que Patricia nunca estuvo embarazada Atacha más es El hombre más dichoso que cualquiera se pueda imaginar Los dos nos merecemos esta felicidad Hemos sufrido demasiado La verdad Yo había renunciado a la posibilidad de ser padre Pero Pero lo cierto es que la vida nos debía este regalo ¿Y qué te parece? Si empezamos a encargar hoy mismo a ese hijo Te amo Te amo más que Ninguna otra mujer que haya podido amar Yo también te amo, mi amor Mi amor por ti es inmenso Acaba de entregarte, Cristal, por favor No sigas huyendo de la policía Mira, si te entregas Será mejor para ti No Prefiero mil veces la muerte Antes de pasar toda la vida en una cárcel Pero tú y Raúl se irán conmigo al infierno ¿Cómo puede existir tanto odio en tu corazón? ¿Cómo es posible que solamente hayas vivido para odiar y para hacer daño? He sido feliz así Destruyéndole la vida a los demás Siento un placer extraordinario en hacer daño En matar a los que se interponen en mi camino Todo lo que he hecho me ha dado un inmenso placer ¿Cómo puedes sentir placer matándome? Sí, placer Eso es lo que he sentido siempre Pero el mayor placer de mi vida Lo experimentaré cuando te mate a ti y a Raúl ¿Por qué quieres acabar con nosotros? Tú te casaste con Raúl Tú fuiste la que me lo quitó Y yo nunca te odié Pero él nunca me quiso Siempre te quiso a ti No dejaré que sean felices nunca Por eso tengo que matarlos Para culminar mi obra y ser feliz Estás muy mal, Cristal Tantas cosas que has hecho te han vuelto loca Sí, a lo mejor estoy loca Loca de odio Del odio más grande que nadie se puede imaginar Disfruta tus últimas horas de vida, queridita Y despídete de tus hijos Dios mío Está loca de verdad y quiere matarnos Tengo que hacer algo, tengo que hacer algo Eh, Lucía ¿Qué te pasa, mi amor? ¿Que te veo tan alterada? Por favor, Valvina Cuida bien a los gemelos, ¿sí? Tengo que hablar con mi mamá Mi amor, mi amor Elenita y doña Enriqueta están en el estudio Gracias Qué lástima que no tenga tiempo para ajustar cuentas Con el queretino de Leopoldo Serrano Cuanto me molesta que algo me salga mal Pero Lucía y Raúl lo correrán con la misma suerte Ese par de miserables traidores Y morirán Mamá, no seas cerca Te va a calmar los nervios Por Dios, tómatelo Cristal acaba de llamarme ¿Y qué te dijo? Mi amor, puedes hablar con confianza delante de tu abuela Ella también desea que atrape en Cristal Cristal amenazó con matarme y matar a Raúl Está completamente loca Ya ves Ya ves que Cristal está dispuesta a eliminarnos a todos Ese es su plan Acabar con cada una de nosotras Mamá, sus planes no se van a hacer realidad Creo que Cristal está dispuesta a todo Está tan llena de odio que lo único que quiere es vengarse Y yo sé que va a sentir mucho placer en matarnos Está loca Y un loco lleno de odio es capaz de cualquier cosa Nos va a matar Yo sé que nos va a matar No dejará a nadie vivo Tengo mucho miedo, mucho miedo Ya, mamá, cálmate No te pongas así Tú verás que no vas a correr ningún peligro Mamá, yo no quisiera asustarte Pero yo también siento mucho miedo Un miedo muy grande Por favor, un gusto En la roca Muy amable Que hace sola una dama tan bella como usted Gracias por el cumplido Para nada es un cumplido En verdad es una mujer sumamente hermosa Se acabó su trago ¿Me permite invitarle otro? ¿Era un cosmopolita lo que tomaba? Sí Mozo Por favor Otro cosmopolitan para la señorita Con mucho gusto El ambiente es muy agradable Ay, sí, sí Este lugar es encantador, la verdad Brindemos ¿Y por qué motivo vamos a brindar? Por nuestro encuentro Simplemente por habernos conocido Para un hombre siempre es un gusto Conocer a una mujer tan linda Y hermosa como usted Salud Salud Su trago Muy amable Permítame presentarme Me llamo Mario Larcón Yo soy Betania Marinetti Betania Qué lindo nombre Gracias Así se llamaba una aldea En la antigua Palestina Estaba muy cerca del Monte de los Olivos Y de Jerusalén Creo que ahora se llama el Azarié Bueno Se ve que conoce el mundo, ¿no? ¿Y a qué se dedica? Tuteame Estamos iniciando una bonita amistad Y el primer paso es Tutearnos ¿No crees? Bueno, está bien ¿Y a qué te dedicas? Soy arquitecto Y hay muchos edificios en esta ciudad Diseñados por vos Más o menos Precisamente Vengo de Los Ángeles De firmar un contrato Para proyectar un gran complejo vacacional En Los Ángeles En la playa Pero ¿Tú a qué te dedicas? Bueno Yo heredé una fortuna Y solo me dedico a Bueno A disfrutar mis millones Muy interesante Sí Mira Como no tienes obligaciones laborales Me encantaría invitarte A que me acompañes a Los Ángeles Cuando regrese Para mí sería Un placer Viajar acompañado De una mujer Tan hermosa Ay Mañana en la noche Entraré a la mansión Covarrubias Para robarle a mi abuela El dinero que se niega a darme Y una vez que lo tenga Acabaré con Lucía Y con Raúl Después me largaré a México Y nunca seré atrapada Lucía Lucía No hay que ser adivino Para saber en quién estás pensando En tu ángel rebelde Sí, tío No me canso De pensar en ella He analizado Cada uno de los problemas Que nos han separado Y Y has llegado A la conclusión De que has tenido Mucha culpa En todo lo que te ha ocurrido Sí Acepto que he cometido Demasiados errores Y por culpa de esos errores No tengo No tengo a mi lado A mi ángel A mi Lucía del alma Raúl, no hay pareja Que se haya amado Más que ustedes Y que no hayan tenido Más obstáculos Para ser felices Nunca debía abandonar A Lucía embarazada De mis gemelos Fui débil Con Cristal Cuando se hizo pasar Como inválida Y después Cuando supuestamente También estaba embarazada De mí Precisamente De los errores Nace la experiencia Raúl Mira No la rechaces Esa es tu experiencia Asúmela Pero tío Hay cosas que yo no hice Jamás estuve con Patricia Te lo juro Por mis hijos Todo es un invento De esa tipa Para separarme de Lucía Tío, dime Dime ¿Qué puedo hacer Si la madre de mis hijos Ya no me importa la vida? No siento ilusión de nada Yo te entiendo Pero eres padre Raúl Y si perdiste El amor de Lucía Por lo menos No pierdas El amor de tus hijos Pero es que yo no puedo Vivir sin Lucía Por favor, ayúdame Ayúdame ¿Qué puedo hacer Para conquistarla? Para que crea de nuevo en mí Tío, no puedo Vivir sin Lucía Desde que te vi Me sentí muy atreído Hacia ti Déjame confesarte algo Quiero decirte que Tengo un deseo oculto ¿Cuál es ese deseo? Besarte Besar esos labios Tan provocativos que tienes Ay, ¿no es muy pronto Para querer besarme? Apenas hace media hora Que nos conocimos A mí me parece una eternidad Además ¿Para qué perder el tiempo? A mí me parece que Debemos ser sinceros Y decir lo que sentimos Simplemente Quiero besarte ¿O acaso No te intereso Como hombre? ¿Acaso no te agrado? Bueno Debo reconocer que Sos un bombonés Entonces Las condiciones fundamentales Para que un hombre Y una mujer Se besen Están dadas Vamos Déjame besarte ¿Puedo? Ay, claro que puedes ¿Qué significa esto, Che? ¿Qué está pasando acá? Policía encubierto Queda usted detenida Tiene derecho a guardar silencio Y cualquier cosa que diga Será usada en su condición Pero yo no hice nada Yo era de una fortuna No robé nada ¿Qué le pasa? Usted sabe muy bien Que fue la sirvienta De la familia Valderrama Y cuando se fue de su casa Robó ocho mil dólares Esto es un atropello Voy a llamar a mis abogados Lo voy a demandar Desgenerado Queda usted detenida Vámonos No, no, un momentito Un momentito Déjeme terminar el trago Fargo, ayúdeme Lo voy a demandar Ya van a verlo Me imaginé que estabas aquí Mi amor No pensé que fueras capaz De venir al hospital A ver a Rubí ¿Cómo no iba a serlo, mi amor? Yo sé cuánto quisiste A esta muchacha Y tan bonita Yo voy a correr Con todos los gastos Del tratamiento Para que Para que ella se cure Es un gran gesto De tu parte, mi amor Vicentico ¿Tú haces esto Porque Porque la sigues amando? No No Ya no la amo Como la amé un día, mamá Pero siento por ella Una gran lástima Y una profunda tristeza Por lo que pudo ser Y no fue Soy inocente Te juro que no robé ese dinero No me deje acá Yo soy una chica decente Soy una chica de su hogar Yo le tengo mucho miedo A la cárcel No me deje acá, por favor Le juro que soy inocente Ay, no Ay, ¿yo qué voy a hacer acá? Ay, qué feo este lugar Si yo no hice nada Ay, no No me puede pasar esto a mí Muchísimas gracias Muchísimas gracias por la información Sí Sí, sí, sí Por supuesto Yo le avisaré a mi madre ¿Era Cristal? No, mi amor Era una llamada de la policía Para informar Que capturaron a Betania Que está presa Y recuperaron parte del dinero Que le robó a mi mamá A Betania le llegó su momento De pagar todo lo que hizo Ahora lo único que falta Es que atrapen a Cristal Para que pague cada uno De sus crímenes Hola ¿Quién es? Soy yo, abuela Buenos días ¿Se puede saber Dónde dormiste anoche? Sé muy bien Que no pasaste la noche Aquí en la mansión Bueno, ya que insistes Dormí en la suite de un hotel Con Camilo ¿Cómo te atreves a decírmelo así Con tanta desfachatez? No, no es una desfachatez Tú sabes que Camilo Es el hombre que yo amo Además, yo no soy ninguna niña Pero no estás casada con él No, pero me voy a casar con él Vas a cometer un error muy grande Casándote con ese mediocre publicista Abuela Con todo lo que yo he pasado Camilo ha demostrado ser un buen hombre Me ama mucho Y se ha portado muy bien conmigo Mira, mira Mejor sal de aquí Estoy muy nerviosa Y no quiero entretenerme Con tus cosas Por cierto Me contó tía Elena Que de verdad Temes que Cristal te mate Pareciera que tu hermana Se ha vuelto loca Y está dispuesta a todo No tengas miedo Aquí en la casa está segura Cristal no va a tener manera de entrar Hola Raúl Buenos días ¿Cómo estás? Buenos días, tío Justamente iba a ir al vivero Para hablar contigo ¿Ah, sí? ¿De qué se trata? Tío, no he dormido en toda la noche Estoy pensando y sacando conclusiones Y ya tomé una decisión Raúl, no vayas a cometer más errores ¿Oíste? Por favor ¿Qué decisión tomaste, Raúl? Me regreso a vivir a México Te agradezco que hayas aceptado mi invitación No podía negarme Sabes que para mí eres un gran amigo Precisamente por eso te quiero poner al tanto de algo Que te va a hacer regresar inmediatamente con Raúl ¿A qué te refieres? Como bien sabes Patricia fue asesinada por Cristal Sí, fue una muerte espantosa Bien Te quiero hablar del supuesto embarazo de Patricia Todo mundo cree que ese embarazo nunca existió Pero resulta que Patricia me mostró un certificado Donde ahí decía que estaba embarazada Lucía, Lucía, Lucía Yo conozco muy bien eso Yo encontré esa prueba de laboratorio y se la robé ¿Se la robaste para qué? Escúchame Fui directamente al hospital donde ellas hizo las pruebas ¿Y qué averiguaste? Los resultados están firmados por un doctor que no existe ¿Estás seguro? Completamente Ese certificado de embarazo es falso No puede ser Mira, Patricia inventó todo eso para separarte de Raúl Dios mío, fue una tonta Dudé todo el tiempo de Raúl Él me repetía una y otra vez Que nunca había estado con Patricia Y yo nunca le creí Pero no te queda más remedio Quería pedirle perdón a Raúl por tu desconfianza Claro que lo voy a hacer Voy a buscar a Raúl para pedirle perdón Pero hay algo que me intriga ¿De dónde habrá sacado esa prueba de embarazo falsa? Perdón Bueno ¿Habló con Lucía Hernández? Sí, ¿quién habla? ¿Cómo estás Lucía? Soy Diego Tengo algo muy importante que decirte sobre Patricia Y te ruego me perdones por lo que vas a escuchar Dime ¿Por qué tendría que perdonarte? Porque fui yo el que le consiguió el resultado falso de embarazo a Patricia Para que te engañara ¿De veras fuiste tú? ¿Cómo fue eso? Antes de que Patricia fuera asesinada Me pidió ayuda para conseguir un certificado falso de embarazo Y yo le hice el favor por medio de una amiga enfermera Que me consiguió el certificado De hecho yo firmé fingiendo ser un doctor ¿Y por qué me confiesas todo esto ahora? Bueno, porque Porque Patricia ya no existe Si ella viviera nunca te lo hubiera dicho Pero bueno, ahora ya no le puede afectar en nada ¿No me estás mintiendo? Te juro que no te estoy engañando ¿Cómo te voy a mentir en algo que me afecta tanto a mí? Perdóname Lucía Me siento muy mal por haberme prestado Para las maldades de Patricia Bueno, pues espero no volverte a ver nunca más en mi vida ¡Eres un canalla! ¿Y por qué te llamó? El cómplice de Patricia El fulanito este llamado Diego Precisamente fue ese tipo Que me contó que Patricia había muerto en manos de Cristal Pues me acaba de confesar Que el certificado de embarazo lo había conseguido él Y que es totalmente falso ¿Ya ves? Ay Dios mío, siento una vergüenza tan grande Raúl me juró que no era verdad Que se había acostado con Patricia Pero yo no le creí Lucía Ya no pierdas más tiempo culpándote Lo que debes hacer Es buscar a Raúl Y pedirle que te perdone ¿Cómo que te regresas a vivir a México? Sí Ya nada tengo que hacer aquí Perdí a Lucía para siempre Y no quiero quedarme en esta ciudad Porque Porque no podría resistir estar cerca de ella Sin que sea mía Sin que esté junto a mí Quizá lejos la olvide poco a poco Pero Irte es darlo todo por perdido Raúl, siempre habrá una esperanza No No tengo esperanza alguna De que ella quiera volver conmigo Y si te marchas Raúl, tú no vas a ver más a tus hijos Tío, lo sé, lo sé Pero es que yo necesito alejarme de Lucía No sé, al menos por un tiempo Para arrancármela del corazón Piénsalo bien, Raúl Piénsalo bien No te precipites No cometas locuras Por favor No, tío, tío No tengo nada que pensar Me voy para México Me voy para México Aunque se me parte el alma Pues ya te equivocaste Y lo justo es que lo reconozcas Frente al propio Raúl Búscalo Pídele perdón Fue una estúpida Los celos me cegaron No debí creer en las mentiras de Patricia No puede ser que haya creído más en ella Que Raúl que me amaba Te amaba, no Él te ama todavía Lucía, ve Él va a aceptar tus palabras de perdón Habla con él Las cosas se van a arreglar entre ustedes Créeme Ustedes pueden ser felices No puedo creer que seas tú Que me ayuda a arreglar las cosas con Raúl Eres muy noble, José Armando Lucía Yo te amo con todas mis fuerzas Pero sé que tu verdadero amor es él Y yo no puedo luchar contra eso Prefiero renunciar por tu felicidad Se dice que el amor es egoísta Pero también es renunciación Porque cuando alguien ama como yo Quiere que el ser amado sea feliz Y tu felicidad es estar junto al padre de tus hijos Yo voy a ser muy feliz Víndote feliz a ti Aunque no sea a mi lado Te agradezco tu inmensa nobleza De verdad que mereces que alguien te ame como yo amor Sonríe Sonríe y sé feliz Te amo, Lucía Les juro que se me cae la cara de vergüenza Al pensar que estuve dudando todo el tiempo de Raúl A pesar de tantas veces que me aseguró Que él no tenía nada que ver con Patricia Bueno, mi amor, pero por suerte ya todo se aclaró Y podrás rectificar, ¿no te parece? Bueno, ¿y qué vas a hacer ahora? Que sabes que Raúl nunca embarazó a esa mujer Pues ir a verlo y pedirle disculpas ¿Cómo se te ocurre? No vayas, no te rebajes Mamá Cuando se ama las personas no se rebajan pidiendo perdón Cuando se ama se pide perdón Y se hace cualquier cosa por no perder a la persona amada Ni que Raúl valiera tanto como para que tú le pidas perdón Genio y figura No le hagas caso a tu abuela, mi amor Así como un día Raúl te pidió perdón por haberse casado con Cristal Ahora te toca a ti, mi amor, buscarlo Y excusarte por no haber creído en él Lo voy a hacer Mamá, lo amo demasiado como para perderlo No lo voy a perder Te dije que te iba a matar por tu haberme dado el dinero de Elena Y para eso estoy aquí Para asesinarte Entrégame ahora mismo los ocho mil dólares Los necesito Dime dónde escondes ese cochino dinero Dinero No te vuelo los sesos aquí mismo Ya te dije por teléfono que no tengo esa cantidad No la tengo Bájale a vos Bájale a vos o te mato No vuelvas a quitarme Betania se largó de la mansión después de haberme tomado el dinero Te lo juro No te creo No te creo nada No me vas a engañar como una estúpida No te estoy engañando No te estoy engañando Te juro que Betania se llevó el dinero La policía la atrapó anoche pero todavía no ha devuelto lo que se llevó No me mates Te juro que te estoy diciendo la verdad Te lo estoy diciendo Te estoy diciendo la verdad Bueno mi amor Lo que te queda es llamar a Raúl No sé, dile que se vean mañana para que aclaren todo Sí, está bien Bueno, entonces te vamos a dejar solita para que lo hagas Con permiso Gracias Bueno Raúl, soy yo Una vez que Raúl y Lucía se reconcilien Ya no habrá ningún tipo de esperanzas para mí Bueno En realidad hace mucho que yo no tengo esperanzas con Lucía Y cuando me las hice En el fondo sabía que Que me estaba engañando Adelante Con permiso Señor José Armando Tiene visita Que no esperaba nadie Pero por favor que pase quien llegó Son dos personas Pueden pasar ¿Cómo estás José Armando? Hola Javier No te esperaba, qué sorpresa Permíteme presentarte a Loíza Valcárcel Te sorprende mi llamada Te quedaste mudo Pues sí, me sorprende muchísimo Es lógico Yo te llamaba para pedirte que nos veamos mañana aquí en la mansión Pero, ¿de verdad quieres verme? ¿Y allá en la mansión? Sí, es que tengo que hablar contigo algo muy importante Yo quiero pedirte que... No, no, ¿sabes qué? No quiero decírtelo por teléfono Es algo muy importante que tenemos que hablarlo personalmente Lucía, no entiendo nada ¿De qué tenemos que hablar? Si tú misma me dijiste que nosotros ya no teníamos nada que hablar Lo único que te puedo adelantar es que te amo Que te amo con todas mis fuerzas Y que fue una idiota en creer en Patricia Es un placer conocerte, Loíza O sea, Armando Santibóñez Permiso Voy a servir unos tragos Haciéndese, por favor Gracias Bien, José Armando Te preguntarás el motivo de mi visita y en compañía de Loíza Pues se lo voy a decir Ella es la nueva dueña de mi hacienda ¿Cómo? Sí, le vendí mis tierras a Loíza Es que me voy a vivir a París con mi esposa ¿Qué pasa, José Armando? ¿Tanto le desagrada tenerme de vecina que se ha quedado mudo? No, no, no Por supuesto que no Para mí sería un inmenso placer tener de vecina a una mujer tan... Tan hermosa Ay, Eloisa Ten cuidado Pues Armando tiene demasiado tiempo solo y puede resultar muy peligroso para ti ¿De verdad es tan fiero el león como lo pintan? Muy, muy fiero Pues bien Acepto el reto de domar a ese fiero, Leo No me mates No me vayas a disparar ¿Por qué tendría que tener piedad de ti si tú no la ibas a tener conmigo? Pensabas dejarme sin un centavo sin importarte que la policía me atrapara No entiéndeme No podía perdonarte que hubieras traicionado a Natasha Ella es tu hermana Es una comarrubias Yo siempre fui tu preferida No tenías por qué ponerte de parte de la santurrona de Natasha Y menos en estas circunstancias Ay, no me puse de parte de ella Simplemente quería que pagaras por tu traición ¡Cállate! ¡No quiero explicaciones! Creo que me subestimaste Seguramente pensaste que no iba a ser capaz de entrar a la mansión Pero ya ves Lo viste Y lo hice sin que nadie me viera Subí por las escaleras del jardín Por esas mismas escaleras salía y entraba cada vez que iba a cometer un crimen Y por esas mismas escaleras te voy a llevar ahora conmigo ¿A dónde piensas llevarme? Ya que la caretina de Betania me dañó mi plan a llevarse el dinero Y como lo necesito para huir Te voy a llevar conmigo Y le voy a pedir un jugoso rescate a tu hija Elena a cambio de tu vida No, yo no quiero ir contigo No me lleves de aquí Claro que sí Déjanos lloriqueos porque sí te voy a secuestrar para pedir el rescate Y ese dinero que me dará Elena lo voy a usar para escapar a México Pon las manos en tu espalda ¡Ponlas o te disparo! ¡Ay, me lastimas! ¡Ay, me lastimaste! ¡Cállate! ¡Cállate! Saldremos por la escalera del jardín sin que nadie nos vea No bajas ninguna estupidez Anda, vamos Mañana hablaremos pero muchas cosas Lucía Lucía, por favor explícate mejor porque no te estoy entendiendo nada Ven mañana a las nueve de la mañana aquí a la mansión Y entenderás todo Te lo prometo Sí, sí, está bien Lucía Mañana estaré ahí ¿Dormiré pensando en ti? ¡Tío! ¡Tío! Dime, ¿qué pasó? Tío Lucía me tiene desconcertado ¿Qué pasó? ¿Por qué dice eso? ¿Qué pasó? Después de no querer nada conmigo y de habermelo dicho tantas veces Después de haberme despreciado por lo de Patricia Ahora me acaba de llamar para decirme que me ama Y que quiere que nos veamos mañana No puede ser No sé, sonaba como si quisiera arreglar las cosas entre nosotros Pero, espérame ¿De qué te estás riendo? Es que algo me está diciendo que no hay viaje para México Algo me dice que tú no te vas para ninguna parte ¿Me estás escuchando? Algo me dice que te quedas Raúl vendrá mañana a las nueve Y, bueno, le voy a pedir disculpas por haberle creído a Patricia y no a él Ojalá que después de esta conversación Se puedan arreglar todas las cosas entre ustedes Bueno, mi amor, eso es lo que todos queremos ¿Ustedes creen que Raúl me pueda perdonar? Ay, mi amor, claro que sí Ya tú vas a ver que las cosas van a cambiar para los dos Ya lo verás Ay, que Dios te oiga, mami Todo fue más sencillo de lo que pensé Nadie me vio entrar a la mansión Y mucho menos nos vieron salir Me imagino que querrás saber a dónde te llevo Pues a un lugar muy apartado Donde te mantendré escondida hasta que Elena pague el rescate No pierdas esfuerzos ni tiempo tratando de soltarte porque no podrás Ahora voy a llamar a tu querida hijita para darle la noticia Que su mamita fue secuestrada Bueno, traje estos refrescos Para brindar por la futura reconciliación de Raúl y Lucía Les tengo que confesar que siento una angustia aquí muy grande ¿Sí, mi amor? Sí, no sé Ay, perdón Buenas noches Pásame a Elena Es cristal Mamá, no le contes eso Bueno, es verdad, yo no tengo nada que hablar con ella, ¿no? No, 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 tía, yo creo que es mejor que la atiendas No sea que tenga algo importante que hablar contigo Debe estar llamando para amenazarnos Pero contéstale de todas maneras ¿Qué quieres? ¿Cuánto dinero estás dispuesta a pagar por el rescate de tu adorada madre? Qué raro Que Claudio no haya llegado del hospital Lo que pasa es que hoy tiene guardia y no vendrá a dormir Ay, tú ves Eso es lo malo de estar casada con un médico Ay, yo nunca hubiera podido soportar que Que el gallego no durmiera una noche conmigo Ah, sí Pero al menos yo soy afortunada Porque hay mujeres que cuando sus maridos no van a dormir Es porque seguramente Lo están haciendo con otra Mientras que yo Cuando mi doctor no llega a dormir Es porque está salvando vidas Tienes razón Ay, bueno, cambiando el tema Quiero empezar a prepararlo todo para organizarle el bautizo a Blanquita Ay, claro, haces muy bien Los niños se deben bautizar en cuanto nazcan ¿Y cuándo lo quieres bautizar? Lo antes posible Y vamos a hacer una gran fiesta ¿Verdad que sí, mi amor? ¿Sí? A dormir ¿De qué hablas? ¿De qué rescate hablas? Te lo pregunté bien claro ¿Cuánto dinero estás dispuesta a pagar para que te devuelva tu madre con vida? Mi mamá está aquí en la mansión Te equivocas Yo me la llevé La secuestré sin que ninguno de ustedes se dieran cuenta Incluso burlé la vigilancia policial cerca a la mansión Y si no me crees Ve a la habitación de la abuela y cerciórate ¿Aló? 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 Bueno, ¿qué te dijo? ¿Qué pasó? Por vuestra espalda, ¿qué tienes? Helenita, por favor, no te quedes callada ¿Qué te dijo esa víbora? Me aseguró que Que entró en la mansión y secuestró a mi mamá Eso no puede ser, tiene que ser una mentira Vamos a asegurarnos ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Dónde está? A lo mejor está en el baño A ver Es imposible que Cristal haya entrado a la casa sin ser vista Bueno, pero por las escaleras de Caracol A lo mejor entró por ahí En el baño no está ¡Dios mío! ¡Se la llevó! ¡Cristal se la llevó! ¡Aló! ¿Ya comprobaste que tu adorada madre no está en la mansión? ¿Dónde? ¿Dónde la tienes? ¿Dónde? No seas estúpida Tú no estás en posición de preguntarme Tú solo oyes Lo que tienes que hacer es conseguir 500 mil dólares Ese es el precio del rescate Te lo daré Te lo juro que te lo daré Pero por favor no mates a mi madre No la mates Eso depende de ti Si de verdad quieres recuperar a tu madre con vida No le digas nada a la policía Si lo haces no me importará quedarme sin el dinero ¡Y la mataré! ¡No puedes matarla! ¡No la puedes matar! ¡Es tu abuela! Eso me importa muy poco Ponte a reunir esa cantidad que te dije Espera una nueva llamada Y ya sabes Nada de avisarle a la policía 500 mil dólares ¿Qué? ¿Quiere 500 mil dólares a cambio de no matar a mi mamá? 500 mil dólares y que no se entere la policía Parece que sí vales 500 mil dólares para tu amada hija Elena ¿Está dispuesta a colaborar? ¿Aceptó darme el dinero y no decirle nada a la policía? Te ves tan patética tratando de hablar con ese pañuelo en la boca La va a matar No mamá, no la va a matar Ella necesita ese dinero Lucia tiene razón La va a matar, no La va a matar, yo sé que la va a matar La va a matar y es mi culpa Yo no supe cuidar a mi mamá, no la supe proteger La va a matar No mamita, no fue tu culpa La va a matar, papá Ella tenía miedo, mi mamá tenía miedo y yo no le hice caso Pero mi amor, ¿cómo tú ibas a saber lo que iba a pasar, Helenita? No hice nada Yo me confié Me confié y ahora esa asesina tiene a mi mamá En su mano Yo sé que aunque le dé el dinero, ella la va a matar, tanto Dios Dios mío, yo no quiero perder a mi mamá Mamá Ya falta poco para llegar al lugar donde te voy a tener cautiva Mientras espero por el medio milloncito de dólares que me entregará Elena Me voy a divertir matando primero a Raúl y después a Lucía Bueno Hola, esposito querido Acabo de secuestrar a Enriqueta Y si no quieres que tu adorado ángel rebelde se quede sin su abuelita Demuestra que no eres un cobarde y ven a rescatar a Enriqueta Ven a rescatarme Ángel rebelde Ángel rebelde Tu tierra y tu cielo Ángel rebelde Tu tierra y tu cielo Eres la ternura y yo soy el consuelo Tu tierra y tu tierra y tu tierra en tu lugar donde te lo atrasabó Concecetar a Enriqueta